¡Aplausos! 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 ¡Marisol Otero! ¡Carno Silveira! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Marisol Otero! ¡Marisol Otero! ¡Un martes! ¡A esta hora! ¡Y por acá! ¿Sabes que no me puedo alejar de esta venida? ¡Pero incluso los días que no tengo función siempre acá! ¡Esta venida que nos vio nacer como artistas! ¡Que nos ve crecer! ¡Pero nunca nos verá alejarnos! Es la novia de todo actor Y el novio de toda actriz Es aquella que te hará brillar Te puede cautivar Te puede cautivar Es la que pone Luz ¡Muy bien poquilleraesy! ¡Haz tu nombre! ¡Haz tu nombre! Fascinante y loca Puedes ser Corrientes Su nombre es Vive el musical, y hay gente hermosa para mirar Más a oír el mal gritar, que se escucha apenas la transita, Corrientes es el lugar donde el libro es el Señor que reaproprilla en su corazón, Corrientes es lo mejor. Los bohemios a lo que te charlan sin parar, los artistas al ponerte paran de bailar. Es el lugar donde verás al mendigo, al río y al verano. Corrientes tan especial. ¡Gracias! ¡Gracias!